Originario de la arena del municipio de los Ramones, Nuevo León Nacido un 24 de enero y desde los 4 años de edad Ya divertía familiares y amigos con su canto Más tarde, su gusto por la música lo llevó a aprender a tocar de oído el bajo cesto Desde joven se dio la tarea de trabajar para ayudar la economía familiar Fue así como a los 15 años se dedicó a las labores del campo Sin embargo, su inquietud por la música continuaba A los 20 años decidió unir su voz a un segundo cantante El señor Guadalupe Mendoza, con quien integró el dueto Lupe y Lalo Y con ellos escuchó el tema, Frontera Chiquita de la Autoría de Lalo Quiero mandarle un saludo a mi frontera chiquita Donde pasará la infancia, donde hay mujeres bonitas En 1978, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León Una estación de la radio XETKR Buscaba nombre para un nuevo grupo Y se trató de aquel con el que Lalo Mora vivió el inicio profesional de su carrera Los invasores de Nuevo León En ese tiempo se hacía acompañar con Luis González Isidro Rodríguez Y Arturo Vargas Dando a conocer con temas como Concha del Alma Concha querida, ¿por qué estás tan confundida? Concha del alma Tiempo después dieron cambios de elementos de dicho grupo Y fue cuando el público lo reconoció en verdad Con el álbum Aguanta Corazón De la cual destacaron con su voz Mi casa nueva Eslabón por eslabón Que la dejen ir al baile entre otras Pero musicalmente Lalo Mora Quería ir más allá a explorar otros terrenos Fue así como en el año 1993 Con la inquietud y entusiasmo que siempre lo han caracterizado Decide lanzarse como solista Grabando su primer álbum al ritmo de la banda costeña Su éxito no se hizo esperar Y desde el primer sencillo El público lo bautizó como el rey de mil coronas Y justo así fue como se tituló el álbum Que lo condujo a este mercado Yo mi bien no puedo ser Después de tres Si siempre he sido el rey El rey de mil coronas En 1993 Lalo Mora continuaba rompiendo corazones Y así como en ese año rompió récord de entrada En el palenque de la Expo Guadalupe Haciendo corear y bailar sus temas en su nueva faceta Bonita Extraño tus besos, tu pasos, sonrisa No tengo tu amor, eso me martiriza Hoy por hoy como un consentido de la música norteña Y llevando sobrenombres a parte del rey de mil coronas Que el mismo público con cariño le nombra como El Torbellino Mayor El Invasor Mayor El Gigante de Nuevo León entre otros En cada presentación entregando todo el sentimiento Y brillando con luz propia Eduardo Lalo Mora Con más de tres décadas de trayectoria Nos ha deleitado en estos últimos años con temas como Si me vas a dejar Si me vas a dejar Nomás tanteale el agua a los tamales Después no quieras que yo cure tus males La casita de adobe En aquella casita de adobe De mi de tan linda pisando el comar Y de tus ojitos llorar por el humo Y de la pobreza quería renegar Y dedicando a todos los padres del mundo El hombre que más te amó Recuerda que fue tu padre El hombre que más te amó En esta noche recibimos en un homenaje que él mismo se merece El Portal Disco Se enorgullece en presentar a una estrella muy querida El señor Eduardo Lalo Mora Bienvenido al Portal Disco Lalo Mora Lalo Mora Lalo 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 Mora